Y se viene una jornada muy especial para quienes son devotos del Cristo de la Buena Muerte, para quienes disfrutan de lo que significa la procesión, el convertirse en fieles en peregrinación. Estas postales que nos acompañan cada año. Ah, bueno, mirá, mirá esta. Hoy a partir de las 20 ya muchos peregrinos empiezan a caminar para allá. Va a haber un amplísimo operativo de seguridad. De hecho, en minutos nada más, comienza a desplegarse y allí estará el Intendente de Reducción, Jorge Graciano, con quien estamos en línea. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Jorge. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, Intendente, me imagino que muchísima expectativa porque miles de personas van a llegar allí a Reducción en esta muestra de fe que ya se ha convertido en una de las fiestas nacionales religiosas más importantes de la Argentina. Sí, sí, estamos trabajando, pensando que va a llegar mucha gente. El padre Daniel Gallardo nos comentaba que ya hace el fin de semana que está llegando gente. Para mí era como, lo vengo diciendo, una cajita de sorpresa porque a veces en los años como estos que son difíciles para la gente llegan a veces más porque están necesitados de pedir algo o de creer en algo y a veces el tema económico influye para que no vengan, pero el padre nos comentaba que está llegando mucha gente. Así que, bueno, hemos armado un operativo acorde a esa circunstancia. Eso. Contanos cómo se prepara Reducción para mañana, entonces. ¿Qué va a haber? Bueno. Contanos, describinos lo que vamos a encontrarnos. ¿Qué vamos a encontrar? A partir de... dentro de 45 minutos comienza todo el operativo que va a ser intensificado en el día de mañana, pero que en el día de hoy se va a hacer presente toda la policía de la provincia, todo controlando. A partir de las 20 horas comienzan los controles desde Río Cuartos y Reducción, vamos a tener controles y ayudas, por supuesto, a los peregrinos en Paso del Durán, perdón, en Sol de Mayo, en la planta de frigorífico de AVEX, en Paso del Durán, donde el ejército les va a estar brindando una taza de mate concijo caliente a todos los peregrinos que vengan, en el cruce de la Sasequia y en los ingresos de Reducción. Desde el lado de la Carlota se hacen controles en la Carlota, en el cruce de los cines, en el cruce de Alejandro y en la llegada a la cercanía de Reducción. Todo esto se va a hacer con personal de la policía de la provincia, bomberos voluntarios de la Jiguera, Alejandro y la Carlota, Gendarmería Nacional, bueno, como ya dije, el Ejército Argentino, la Policía Federal Argentina, y quizás me esté olvidando de alguien, pero bueno, estos son los operativos. Y dentro de la localidad, a partir de mañana, va a haber 170 agentes de policía custodiando, custodiando, también que todas las fieles que llegan a Reducción lo hagan con tranquilidad, lo hagan realmente, se sientan como en su casa. En cuanto a la parte religiosa, mañana primero comienza a las 5 de la mañana con la primera misa de los peregrinos y continúan una misa cada hora. A las 10 de la mañana va a dar la misa el obispo de la diócesis de Río Cuarto y a las 11 el obispo de Cruz del Eje, porque están trayendo reliquias de el cura Brauchero también. Ah, qué bueno. Que como en el cura Brauchero hay una imagen del Cristo de Reducción, ahora va a haber... Como un intercambio, claro. Claro, del cura Brauchero en Reducción. Y después continúan todas las misas cada hora. Eso es sintéticamente lo que va a ser hoy y mañana. Bueno, imagino además, vos lo decías en algún momento, que el contexto social, más allá de los inconvenientes que puede generar para poder llegar a esta Reducción, es también una convocatoria para agradecer, para pedir, para reflexionar. Es un momento muy difícil por el que atraviesan muchísimas personas, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que, bueno, este momento debe ser indudablemente para agradecer, para reflexionar o para pedir. Y esto puede hacer que masivamente el primero de mayo se vuelque la gente a nuestra localidad. De hecho, el verdadero día del Cristo de Reducción es el 3 de mayo. Porque el 3 de mayo era el día del Cristo. Pero como el primero de mayo siempre es feriado, viene mucho más gente el primero de mayo que el 3. Pero el verdadero día del Cristo de Reducción es el 3 de mayo. Bien, seguramente vamos a estar reflejando todo lo que va a ocurrir allí en Reducción con una participación multitudinaria de fieles para acompañar esta tradicional celebración por el Cristo de la buena muerte. Jorge, un abrazo, muchas gracias. Déjame que te cuente también que está confirmada la presencia del gobernador para el día 3 de mayo a la procesión final. Sí, sí, lo decíamos hacer. Que iba a estar... Hacía mucho que no iba un gobernador para allá. Hace que me tocó dejar la interencia allá por el 2015, que un gobernador no viene. Y bueno, agradecido que el gobernador de la provincia de Córdoba hoy venga a realmente resaltar la fiesta religiosa de Reducción. Es muy importante porque está dentro del calendario nacional de fiestas religiosas y además nuestra iglesia hace de 1970 que es Monumento Histórico Nacional y el Plerio Solar Histórico Nacional. Así que, bueno, tenemos la historia, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Y bueno, bienvenidos si nos vienen a visitar en Reducción. Y recién he escuchado que va a estar frío. Va a estar fresco, aquí hay abrigaditos, pero no tanto el primero. Por ahí el 3 va a estar un poquito más fresco. Pero es abrigarse un poquito y nada más, Jorge. Seguramente se va a pasar una linda jornada así. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Pero ¿sabés qué tenemos el primero? Para darle a toda la gente del operativo, locro hecho por el ejército. Ay, sí, ¿sabés que no se va a sentir nada de frío? ¿Qué es eso? ¿Y el chocolate caliente hecho por el ejército? ¡Qué manjar! Fantástico, Jorge, que sea una hermosa fiesta. Muchas gracias. Abrazo. Un abrazo a los dos. Gracias. Chau, chau. ¡Qué rico! ¿Cómo lo tentó? ¿Qué? No se hace eso. Lo que hizo el intendente ahí del cielo no se hace. Porque ya es como que te tentó. Ya tenés ganas de ir. Bueno, va a estar frío. Te dan una porción. Muy bien. Está espectacular.